activando videos jóvenes por favor van a disculpar que estoy en plena nebulización de mi hija ya por eso la verdad que no pude pasar el día martes ya así que me fue difícil dónde están los demás por qué no han ingresado mientras tanto vamos presentando su práctico lograron sacar resolverlo aló nelson que me decía nelson lo hice pero no sé si está bien vamos a corregir primero el práctico y luego lo revisamos ya les parece sí su micrófono está regalemos el tío ya vamos a corregir los prácticos rapidito y luego vamos a ir resolviendo cada uno de los ejercicios de la tarea ¿les parece? una vez corrijan los prácticos ahora y bueno empieza a hacer ya no voy a corregir los prácticos de nadie ojo que cada práctico es un punto por si acaso ya así que para aquí y hoy para que puedas recuperar aquellas personas que no han dado un buen primer parcial vamos a aprovechar de dar el segundo parcial solamente de método simple ¿listo? ¿les parece jóvenes? nadie me contesta ¿qué dice Ivana? yo no pude hacer los prácticos ¿no lo pudo hacer? no ya vamos a verlo ahorita ya vamos a verlo ahorita no se preocupen reviso el práctico de los que lo han hecho y luego lo hacemos ¿listo? Lía vamos a hacer lo siguiente pero no está llamando a lista dígame quiénes lo hicieron las personas que lo hicieron 一同じ ¿goARIAN? yo sí ¿como podcast en el canal? ¿como podcast en el canal? bueno ¿como podcast ¿como you like? ¿como podcast en el canal? ¡no tevio no te empezó a hacer lo que ya lo hicieron! ¡no syllables! ¡yismén! Ahora sí. Dígame quiénes lo tienen listo el práctico para que una vez yo los revise. ¿Ya? Para que no perdamos tiempo. ¿Quiénes lo hicieron? Yo lo tengo en el dinero. Y ya muestre presente, por favor. Voy a dar la opción de compartir. Y ahora sí. ¿Y a mí lo hizo el práctico? No, ingeniero. Un micrófono, por favor, de nuevo. Ya, preséntelo, por favor. Comparte. Esa. No, estaba en la cortina, escondidita. Los seis ejercicios lo hice del mismo modo que nos enseñó. ¿Perdón? Los seis ejercicios lo hice del mismo modo que nos enseñó. Ya, ¿y le salió el resultado? Sí, aquí me salió el 7 igual a 21, aquí me salió la 3 y yo igual a 3 medios. A ver, vamos a ver, esperemos la tengo, esperemos la tengo. Voy a salir, a ver, a ver, necesito ver cuáles son los ejercicios que les di. Esperemos la tengo, ¿ya? Esperemos la tengo. Esperemos la tengo. Les envié fotos, ¿no? operativa, ¿les envíe fotos los ejercicios? nos dijo que hagamos con los ejercicios anteriores que nos mandó Javier con los anteriores ejercicios que le mandé de maximizar y de minimizar ¿sí? ya ok ¿cuáles eran maximizar 3x más 8y? ¿le salieron el mismo resultado que en el método gráfico? a ver, presentemos primero presentenme primero independientemente de qué apellido usted a ver independientemente del resultado ahorita les voy a compartir en pantalla los resultados y el desarrollo de cada uno de los ejercicios ¿les parece? presentenlo por favor Nelson ese es 5x más 4y es esto ya de acá me salió 7 igual a 21 x igual a 3 y y igual a 3 medios está bien está bien el otro 3x más 2y y de acá me salió 7 igual a 17 x igual a 3 y y igual a 4 creo que está bien creo ¿ya? ¿qué más? lo que hicimos en clase el 3x más 8y y salió 7 igual a 3100 x igual a 100 y y igual a 350 exactamente ¿ya? después está el de 60x más 80y y de este me salió 7 igual a 620 x igual a 5 y llegó a la 4 ya está bien después está el de 910.000 más 650.000 x2 de este me salió 7 igual a 9.180.000 x1 igual a 8 x2 igual a 38 sobre 3 ya esos son los los otros los otros x1 más 4x2 de este me salió 7 igual a 13 x1 igual a 3 y x2 igual a 1 ok muy bien ustedes Galvan 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 Végan Nelson Fabian ¿no? si práctico método simple ya ¿quién más? usted nos presentó el el primer práctico de maximizar ¿no Fabian? no pero después lo hice igual ya pero no lo presentó cuando tenía que presentar si eso sí ¿Quién más tiene práctico? Buenas noches, ingeniera. Yo tengo solamente maximización. ¿Cuál es? ¿Es preferible que tenga algo que no tenga nada? Sí, lo puedo compartir, lo puedo mostrar. Sí. Ahora en realidad le hemos ratito, ¿eh? Sí. Tenemos el tiempo. Ya. Preséntelo, por favor. Está con la opción de compartir. Ya. Sigue. Ya, está bien. El otro. Ya. Ya, está bien. Solo eso. Ya, no importa. Está bien, es preferible 50 a 0. ¿Nombre, por favor? Hans Bartolomé. Han Ángelo Bartolomé Ramos. Bartolomé Ramos. ¿Quién más, por favor? Yo lo tengo en ingeniero. Ya. A ver. ¿Quién es yo, por favor? ¿Puede empezar a compartir? Ya. Suárez, apellido. Suárez Sandoval. Ya. ¿Me salen bien, por favor? Solo tengo los de maximizar. Ya, está bien. Está bien, gracias. Está bien, ahora se está. Ya. Este es el primero, que me salió Z21, X3 y Y3 medio. Ya, 1.5. Ya. El segundo, que me salió Z igual 3100, X100 y Y400. Ya. Y el tercero, que me salió Z17, X3 y Y4. Ya. Perfecto. Eso. Suárez Sandoval, ¿no? Sí. Y aquí más. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Yo. Yo en ingeniero. Vamos, Rosandre. Marayun. Marayun Hurtado, ¿no? Presente, por favor. Sí. Romero Montero lo hizo. Romero Montero. ¿Ya estoy compartiendo? Sí, ya me di cuenta. ¿Ese es del Maximiliano? ¿Ya? Z21, X3 y Y2 y medio. 3 y medio. Ya. El ejercicio 2. Z es 3100, X100 y Y350. Del ejercicio 3. De maximización. Z17, X3 y Y4. ¿Solo hizo maximización? Y de minimización. Y de minimización. Ah, ya. Sí, ese era de... Y este es el otro ejercicio de minimización. Ya. Aquí está el ejercicio 1 de minimización. Y el ejercicio Z620, X5 y Y4. Ajá. El otro... Ah, este ejercicio 3, Z13, X3 y Y1. Esto sería en general. Ok. Marayun, ¿no? Hurtado. Muchas gracias. Sí. Sí, está... Lo he dado por hacer en Excel, pero bueno, se me cortó la luz. No, te lo hice, no sea locura. No, hay problema. Ya. Gracias. Marayun, Marayun, gracias. Esperame un poquito, por favor. Marayun, usted recién adicionó lo último, ¿no? Porque no la tengo... Ah, ya la tengo Marayun, ¿no? Ok. ¿Quién más, por favor? ¿Nadie más para que empecemos a revisar los prácticos? ¿Nadie más? Nadie más, ¿no? ¿Yamil, no lo hizo? ¿El práctico? ¿Yamil Alex Copa, no lo hizo el práctico? No, Edra. ¿Rey Marloaiza? No, Edra. Ya. Ah, Salazar Vargas Guido. Miranda. No, ingeniero. Gabriel Romero. No, ingeniero. Sarmiento. Sarmiento, Camilo. Ya. Camilo ni está en clase. ¿Está conectado? ¿Y por qué no contesta, Camilo? ¿Por qué no activa el video, Camilo? Ok. Ok, Camilo, está bien. Método simple. le di 60 ¿cuál ejercicio le di de minimizar 60X más 80Y es para compartir 1600-1700 ¿cuál ejercicio le di jóvenes? ya el primero que era minimizar 1030 y 0 fíjense que este ejercicio está resuelto de forma creo que está resuelto de forma gráfica ya voy a darle compartir y lo vamos a revisar espérenme un latino por favor perdón ya este es uno de los ejercicios que le di ¿se acuerdan? ¿estamos bien? Marajón Marajón contesten pues jóvenes Ivana este es uno de los ejercicios que le di sigue saliendo que está compartiendo pantalla pero que todavía no sale ninguna imagen que raro no se ve a ver compartir ahí se ve ahora sí se ve y sí ese es un ejercicio que nos dio ok que raro hace rato estaba con otro ahora sí fíjense ¿qué es lo que hacemos primero? ¿no? primeramente lo que nosotros deberíamos hacer es ver cuánta la función es minimizar ¿no? entonces fíjense que aquí lo que nosotros hacemos es directamente igualar la primera operación a cero ¿sí? copiamos colocamos acá y esto lo igualamos a cero ¿no? 60x más 80y que igual aquí colocamos z porque es la función objetivo z menos 60x más 80y igual a cero ¿listo? es lo primero que tenemos que hacer entonces por eso es que ya luego ese es el primer paso segundo paso es ver cuántas restricciones tenemos tenemos una dos dos restricciones por lo tanto eso involucra es que tenemos que poner dos variables de holgura entonces fíjense empezamos empezamos a poner los coeficientes perdón los nombres de todas las variables z x y z x y y luego como tenemos dos restricciones son variable de holgura 1 variable de holgura 2 y r que es para los términos independientes se supone que h1 pertenece a la restricción 1 y a variable h2 que la holgura 2 pertenece a la restricción 2 luego ponemos empezamos a colocar todos los coeficientes de las de todas las funciones objetivas y las restricciones fíjense estos son los coeficientes de la función objetiva uno para z 60 y 80 para x y para y y 0 para la variable de holgura porque z no lleva variable de holgura ¿no? y luego ponemos los coeficientes de las restricciones fíjense 0 para z son las dos restricciones porque no tiene z solamente tienen x y y y los términos independientes entonces aquí están x y y y los términos independientes y para aquí están x y y y los términos independientes fíjense que para h1 le ponemos 1 en la restricción 1 y para h2 le ponemos 0 en la restricción 1 en cambio en la restricción 2 le ponemos 0 para la restricción 1 y 1 para h2 ¿por qué? porque es h2 la que le pertenece a la restricción número 2 ¿no ve? ¿estamos bien hasta ahí Ivana? sí perfecto ¿usted no lo hizo porque no le entendió o porque no le dio el tiempo porque no lo miró? no no le entendí bien porque en la anterior clase yo no pude estar presente ah de salud no pude entrar ¿por qué? es que estoy un poco delicada de salud y he estado en cama desde la anterior clase que hizo desde el día siguiente del examen ¿qué edad tiene? estoy en eso ingeniera tengo citas con el neurólogo cada día por medio ah ya está bien bueno por eso vamos a considerarlo ¿ya? fíjese lo primero que nosotros hacemos es colocar los coeficientes de las restricciones y de las funciones objetivas con sus términos independientes luego el próximo paso ¿ya? lo volvemos a copiar esta misma tabla acá ¿ya? para poder ya trabajar ¿listo? lo mismo y aquí lo que tenemos que hacer es encontrar el el paso siguiente es encontrar el número pivote ¿ya? pero para encontrar el número pivote primeramente tomamos el mayor negativo de los zetas perdón de la función objetivo de aquí ¿cuál es el mayor negativo? 80 ¿no? entonces esa es nuestra columna y para poder identificar ¿cuál es el número? ¿qué es lo que hacemos? dividimos los términos independientes ¿sí? de las restricciones entre los valores de esa columna que hemos identificado ¿sí? entonces 1000 entre 100 da 10 30 entre 5 da 6 por lo tanto el menor número de aquí significa que esa es mi línea pivote entonces al interceptar la columna y la línea ya me dice que obviamente este es mi número pivote ¿sí? ¿estamos bien Ivana? sí ahora el ejercicio se los he pasado en foto por si acaso luego ¿qué es lo que tenemos que hacer? este número pivote que hemos encontrado lo tenemos que volver uno ¿ya? entonces para eso ¿qué es lo que hacemos? fíjense para eso ¿qué es lo que hacemos? yo he trabajado con Excel ¿ya? volvemos uno dividiendo todo esto ya no se lo voy a mostrar el ejercicio como lo hice en la anterior clase con manzanitas y peritas ¿ya? esta vez lo he hecho directo entonces fíjense aquí copiamos todo lo que está aquí tal como está no hay ningún problema fíjense lo estoy copiando en el Excel lo he copiado fíjense perdón en el Excel fíjense que aquí he vuelto a copiar todo esto de acá esto de acá acá ¿ya? lo he vuelto a copiar todo como está pero mi objetivo ahora es hacer uno este esta función este número número pivote porque el número pivote si no es uno tenemos que volverlo uno para eso ¿qué es lo que estoy haciendo? solamente estoy trabajando con esta línea esta línea fíjense la divido entre el mismo cinco ¿ya? entonces toda la línea la divido entre cinco fíjense este cinco esta toda esta línea la estoy dividiendo entre cinco por eso es que el cinco se hace uno el dos se hace cero cuatro el cero obviamente cero 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 el uno se hace cero dos porque el número entre cinco el treinta entre cinco nos da seis toda esta línea la hemos dividido entre cinco y hemos sacado ¿por qué entre cinco? porque sí o sí este número tenemos que hacerlo uno entonces al hacerlo uno este tenemos que dividir toda la línea entre el mismo valor entre el que hemos dividido este número de acá ¿quedó claro? Ivana sí perfecto entonces ya tenemos nuestro número pivote ¿qué nos preguntamos ahora? de una vez que tenemos el número pivote tenemos que hacer cero los números que están por encima y por debajo el número pivote en este caso ni por debajo están por encima pues implica que tenemos que hacer cero estos números de acá ¿listo? entonces vuelvo a copiar esto de aquí lo vuelvo a copiar acá ya y esta línea que está con amarillo que ya no la voy a mover la vuelvo a copiar acá ¿sí? ahora voy a empezar a hacer cero este de aquí ¿listo? que lo hago acá ¿y cómo lo hago? fíjense multiplicando toda esta línea toda esta línea la multiplico ¿por cuánto? por menos 100 y le sumo esta misma línea toda la línea la tengo que multiplicar por menos 100 y le sumo ¿por qué por menos 100? porque lo que tengo que hacer es cero esta línea este número de aquí entonces para ello multiplico toda esta línea por menos 100 y le adiciono esta línea para que se me haga cero fíjense no, fíjense mira, aquí tengo la fórmula multiplico toda esta línea por menos 100 y le sumo el de 22 este mismo número ¿para qué? para que se me haga cero y toda la línea la multiplico por menos 100 y le sumo el que el número que le corresponde esto multiplico por menos 100 y le sumo cero me da cero por menos 100 da cero más cero cero por menos 100 da cero más cero cero ya este número cero cuatro por cien ya sabemos perdón cero cuatro por cien más 120 me da ochenta uno por cien uno por menos cien más cien me da cero cero por cien da cero más uno me da uno ya cero cero dos por cien ¿cuánto es? más cero me da menos veinte aquí cero por menos cien más cero me da menos veinte y así sucesivamente ¿no? entonces ya hemos hecho cero toda esta línea de acá ¿sí? para hacer cero ¿qué es lo que tenemos que hacer? multiplicar siempre la línea donde está el número pivote por ese número que queremos hacer cero pero con signo cambiado fíjense para hacer cero este ochenta ¿qué hago? multiplico esta línea fíjense esta línea que está aquí esta línea de aquí pero como aquí está con menos ochenta este uno lo tengo que multiplicar por ochenta para que restarle este menos ochenta nos dé cero ¿sí? entonces fíjense aquí esto multiplicamos de de veintitrés ¿ya? por ochenta positivo ¿por qué? porque al sumarle más menos ochenta me da cero entonces toda la línea la multiplicamos por ochenta y le sumamos esto lo multiplicamos por ochenta y le sumamos perdón esto lo multiplicamos por ochenta y le sumamos este número ¿no? entonces así vamos a ir trabajando sucesivamente hasta hacer cero todo lo de acá fíjense de veintitrés que es cero todo esto lo que tenemos que multiplicar por ochenta es el número que le corresponde donde vamos a hacer por ejemplo aquí este estamos estamos multiplicando por ochenta y le sumamos el menos ochenta y se hace cero este cero multiplicamos por ochenta se hace cero más por uno se hace uno este este número de acá multiplicamos por ochenta menos más o menos este sesenta nos queda menos cero veintiocho entonces todo lo tenemos que multiplicar por el número que queremos hacer cero activamos video por favor los que no van a activar el video pueden retirarse ¿ya? les voy a pedir ese favor pienso que estoy hablando al fósforo que nadie me está atendiendo o sea me parece hasta una falta de respeto ¿ya? les voy a pedir ese favor ¿listo? a no ser que sea por un caso excepcional ¿ya? entonces fíjense ya hemos hecho cero estos dos números que eran nuestros objetivos pero al hacer cero afecta a toda la fila por eso toda la fila la tenemos que multiplicar por ese valor con el cual estamos haciendo cero y le sumamos el número que le corresponde a la misma posición ¿listo? entonces fíjense ya tenemos cero ahora para saber si ya hemos terminado de iterar ¿qué es lo que nos fijamos? la línea de los z tienen que ser mayor o igual a cero entonces por lo tanto aquí todavía después de que hemos hecho hemos encontrado el número de pivote y hemos hecho cero los valores que están por encima y debajo el número de pivote encontramos que tenemos un valor negativo dentro de la línea dentro de los coeficientes de z significa que tenemos que seguir haciendo la iteración por lo tanto aquí tenemos un negativo ahora si ya sabemos que ahí tenemos el negativo volvemos a copiar fíjense todo esto lo hemos copiado lo he copiado tal como está acá ahora aquí ya no tengo que analizar este es el único negativo este va a ser mi columna pivote para saber cuál es mi número pivote divido como les dije todos los números independientes de las restricciones ya de sólo de las restricciones entre estos valores de acá y cuál me sale el menor es el 5 por lo tanto significa que este es el número pivote ahora como es 80 tengo que para hacerlo 1 tengo que dividir toda esta línea entre 80 entonces dividir entre 80 miren aquí tengo los nuevos valores ya ahora que corresponde hacer hacer 0 lo vuelvo a copiar esto de acá fíjense esta línea la vuelvo a copiar acá ya la vuelvo a copiar acá este número lo vuelvo a copiar acá ya ahora voy a hacer 0 este valor para hacer 0 este valor multiplico toda esta línea por 28 y le sumo el número que le corresponde aquí le sumo el 1 aquí le sumo el Ivana sigue apareciendo Bervi Suárez ha empezado a compartir pantalla pero no muestra wow ahí sigue sigue en negro no se ve no no se ve qué barbaridad ya ahora ahora sí se ve ahora ya perfecto ahora fíjense entonces como este era nuestro número pivote ya ya lo hemos hecho 1 entonces lo que tenemos que hacer es hacer 0 los números que están por encima y por debajo el número pivote para hacer 0 este número tenemos que multiplicar toda la línea el número pivote por 28 positivo y sumarle toda esta línea es decir 0 por 28 más 1 da 1 1 por 28 menos 28 menos 28 me da 0 0 por 28 da 0 perdón 0 por 28 más 0 me da 0 no 0 por 28 perdón perdón este número 0 por 28 este es el número no este número por 28 cuánto me da más 0 me da el mismo número no este número lo tenemos que multiplicar por 28 positivo más 0 nos da 0 35 luego este número de aquí lo tenemos que multiplicar por 28 por 28 no este número perdón por 28 más 16 me da este número de acá listo y lo mismo hacemos con esta otra línea no esta otra línea porque tenemos que hacer 0 aquí tenemos que multiplicar por cuánto por por cuánto tenemos que multiplicar aquí José Luis Miranda para hacer 0 este número de acá debería ser multiplicado por bueno deberíamos hacer 0 el de arriba el menos 28 ¿verdad? no el 0.4 deje de mirar su celular Miranda y atienda la clase ya lo hicimos 0 el de arriba sería por 0.4 ingeniero menos 0.4 exactamente ya Miranda atienda porque después las consecuencias son los exámenes y después escucha me siento hasta mal porque pienso que y ahora me doy cuenta que si no atienden es porque están en otra cosa menos en el ejercicio ¿ya? y lo digo en el buen sentido jóvenes ¿ya? para que por favor ustedes no pierdan el tiempo y se saquen la mejor nota que puedas ¿listo? ya entonces está bien Ivana tenemos que multiplicar el número pivote por menos 0.4 para que al sumar el 0.4 se nos haga 0 ¿no? entonces aquí tenemos que 0 por menos 0.4 da 0 más 0.0 este número por menos 0.4 da 0 más 1 no da 1 ¿no? y así adhesivamente entonces ya terminamos de hacer esa iteración y verificamos la línea de Z y vemos que todos los números son 0 o mayor a 0 por lo tanto ya no tenemos que iterar hacer una iteración más entonces buscamos el valor de Z nos da 620 el de X donde tenemos el 1 nos da 5 de Y y nos da 4 ¿no? ese es el ejercicio que tenía que hacer jóvenes ustedes ¿ya? este era de minimizar Ingeniera el procedimiento se sigue haciendo y se sigue haciendo siempre y cuando cumpla que llegue la fila de Z a ser mayor o igual a 0 hasta que la fila de Z sea mayor o igual a 0 ok gracias ya la entendió ¿no Ivana? si ya la entendí Ingeniera lo puedo hacer y la próxima clase me puedo dar un espacio para presentárselo no importa si no no tengo nota porque sé que no es justo pero es para ver si lo estoy haciendo bien ya hágalo ahora lo que podemos hacer ahorita es que usted le saque lo que quieran le saquen su print de pantalla y luego este lo verifiquen con lo que están haciendo ahí saquenle su print de pantalla ya le saqué ¿podría bajar la otra mitad por favor? claro que sí ahí lo vi ahí está sí ok vamos a ver otro ejercicio ya una consulta chica 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 Ok, ahorita voy a ver otro ejercicio, ¿ya? A el de minimizar, ¿cuánto le salió, por favor, el que era con números grandes de 910.000 X1 más 650.000 X2? A ver, ¿quién lo hizo, Nelson? ¿Cuánto le salió? ¿Cuál dice, Inge? El de minimizar, el que era bastante largo. El que era del número largo, el de minimizar, X1. 910.000. Ajá, ¿cuánto le salió el valor de X1? 9.180.000. ¿De X1? En Z, en X1 es 8, en X2 es 38 sobre 13. 38 sobre 13. Sí. Qué raro. ¿Y para Z? Z tengo 9.180.000. A ver, esperemos un ratito, voy a verificar, por si acaso, y ya tenemos una aplicación o, a ver, no sé si ustedes quieren bajarla. Ahorita les voy a decir, esperemos un ratito. La aplicación se llama, si quieren bajarla y ahorita pueden corroborar, lo cual obviamente no van a poder utilizar para el examen, ¿ya? Por eso prohibido la, lo, o eres simple se llama la aplicación, o eres simple, o eres simple, o eres simple. ¿Ya? Y ahí ustedes le dan minimizar, maximizar. Número variable, esperemos un ratito, para los que quieran bajarla. Esperemos un ratito, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Alguien la bajó la aplicación? ¿A mí no me apareció? Bien. ¿Sirve para computadora en online en general para buscarla por internet? Yo, mire, la verdad es que no le he probado por computadora, yo lo bajé del Play Store. Algunos ejercicios coinciden, otros no. Ya, eso quiero que quede claro. Algunos ejercicios sí coinciden, otros no, no coinciden. ¿Ya? A pesar de que es revisado, recontra-revisado, por ejemplo, pero algunos no coinciden. ¿Ya? Me quito. Dos. Cuatro. Cuatro. Ya, veámoslo este ejercicio por favor. Yo he diferido de los resultados de su compañero, pero lo vamos a verificar ahorita con ustedes, ¿ya? Si hay algún error, obviamente lo vemos. ¿No? Ahorita quiero que revisemos este ejercicio. ¿Alguien ha bajado del Play Store esa aplicación? A ver, esperemos de esto. Quiero ver. Quiero ver este. Ese ejercicio. Gracias. 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 ahorita vamos a ver ya los otros ejercicios por favor regáleme que no lo encuentro lo estoy buscando ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿X2 igual a cuánto me dice Nelson? A 38 sobre 3. 38 sobre 3, esperemos la tengo. 2.92. 2.92, sí. 38 dividido entre 13 sale 2.92. ¿Ya? Y el valor de Z. El que minimiza. ¿Cuánto es el valor? ¿Cuánto le sale el valor de Z? El que me salió fue 9.180.000. 9.180.000. Esperemos la tengo, esperemos la tengo. A, B y C. 2. Queremos la tengo, por favor. Ok. Está bien, está bien. Bien, lo podemos compartir ese ejercicio porque yo aquí lo tengo resuelto, pero de forma gráfica, analítica. Ya, no lo he hecho. ¿O quieren que lo hagamos acá? ¿Lo tiene usted a mano, Nelson? Lo tiene a mano. Compártalo, por favor, su ejercicio. Para que su compañero, porque está bien hecho, para que no perdamos tiempo resolviéndolo. No me deje compartir. Ya, abrí el abuelito, ¿ya? Para que, dije, yo lo tengo realizado, pero el método gráfico. Ya está. Compartir pantalla. Para que los que no lo han hecho lo puedan revisar. ¿Listo? Amplíelo un poquito, por favor. ¿Listo? ¿Aplíelo un poquito más? Ya. Ok. ¿Con cuántas interacciones le salió con 1, 2, 3 y 4, no? Sí. Ya. ¿Lo ven, jóvenes, ustedes, o quieren que lo hagamos ahorita? En la calculadora sale diferentes datos, pero uno es con desminimización, pero yo lo hice como el método que usted nos enseñó. No, está bien. Está bien. Con el método, con ese método no sale diferente, ¿no? El mismo que usted me lo ha enseñado, lo usé. Perfecto. Está bien. Con el valor negativo y dividirlo hasta que salga con esto. Está excelente, sí. Sí, pero lo que pasa es que por la aplicación sale otro resultado. ¿Quién mandó el mensaje? El mensaje lo mandó a ver Marañón. Marañón, lo que pasa es que en la aplicación sale diferente el resultado. Yo también ya lo saqué por la aplicación, pero el resultado sale, X igual a 0, X1 igual a 0, X2 igual a 14, y el valor de Z sale 909.100.000, ¿no ve? Sí. Exactamente. Entonces eso sale con la aplicación. Hay ejercicios que sí salen, otros que no. Otros que no salen, ¿ya? Entonces aquí como lo hemos resuelto con Nelson, Fabián, pueden tomar en cuenta por favor para que podamos resolverlo. Ahora, si quieren, lo podemos hacer acá en clase. No hay ningún problema. Esos datos que lo puso, si lo cambia a maximización en la calculadora, le salen los mismos. Exactamente. Si lo cambia a maximización, sí, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Si es que se lo cambia a maximización, sale lo mismo. A ver. A ver, intenten, a ver, colocarle. Si sale maximización, sale lo mismo. No sale lo mismo. No sale lo mismo. ¿Le salió lo mismo, Nelson, con la aplicación? No. No sale lo mismo. Por eso le digo, hay ejercicios que sí salen bien con la aplicación, otros que no salen bien. Salió cuando todos les diría menor o igual que. Ajá. No, pero es que tenemos un mayor o igual. Sí. Tenemos un mayor o igual. Entonces, lamentablemente, no sale lo mismo. Y ahora, ¿cuál es la mejor forma de corroborar esto? Fíjense, la mejor forma de corroborar es haciéndolo a través del método gráfico, ¿ya? Yo se lo voy a mostrar ahorita a través del método gráfico y vamos a corroborar lo que estamos viendo con Nelson. Nelson, Ivana, ¿quiere sacarle el print de pantalla a este ejercicio? Ya le saqué. Bien, me alegra. José Luis Miranda. Ya le tomé captura. Bien. Ahora, yo le voy a pasar el ejercicio. Voy a dejar de compartir y se los voy a mostrar de forma gráfica. Ustedes ya lo hicieron de forma analítica, ¿no? Gráfica y analíticamente. ¿O no? Supuestamente me lo presentaron, ¿no? Ahorita lo vamos a analizar de una forma analítica, ¿ya? Ok. ¿Se puede ver? Sí, Ivana. Perfecto. Se puede ver. Miren, es el mismo ejercicio, ¿ya? Que lo hice de forma analítica, obviamente lo hice en borrador, ¿ya? Donde hemos hecho las gráficas. Y hemos encontrado los valores de X y de Y. Decíamos para X igual a 8 y para X1 igual a 8 y para X2 igual a 2.92, ¿no? Reemplazando en la función objetivo. Que la verdad que no lo terminé. Para que ustedes puedan corroborar. Y era justamente los valores que habíamos hablado con Nelson Fabián. Ya, entonces, reemplazando esos valores X1 igual a 8 y X2 igual a 2.92. ¿Cuánto nos sale la función objetivo Nelson Fabián ahí? A ver. El resultado final fue 9.180.000. ¿Cuánto? 9.180.000. Que coincide con el método, que coincide con el método, método simple que usted sacó, ¿no? De hecho, no coincide. ¿Cuánto sacó usted en su método simple? El que está con la gráfica y todo eso dice, ¿no? Claro, este mismo ejercicio que usted ahorita dice un método simple, ¿no? ¿Cuánto le salió el valor de Z? En el método simple está 9.180.000. Es lo mismo. Es lo mismo que multiplicamos acá 9.010.000. A ver, te lo voy a hacer. Por 8. Esperemos un ratito. 9.010.000 por 8. A ver, lo voy a hacer con la calculadora. 9.010.000 por 8. más 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 650.000 por 2.92, ¿no? Sale 9.178.000, ¿no? O me equivoco. ¿Cuánto le salió? El valor de Z, 9.180.000. 9.180.000. La diferencia, vamos a suponer que son que son decimales que en este caso obviamente no deberían, ¿no? Por los montos grandes. Ya, entonces para los que no lo han hecho es la mejor forma de corroborar un ejercicio jóvenes debe salir lo mismo lo cual supera cualquier aplicación es resolviéndolo de forma gráfica y analíticamente. Ya, entonces ustedes lo hacen de forma analítica y lo hacen de forma por método simple y le tiene que salir el mismo resultado. ¿Listo? ¿Cuál otro ejercicio teníamos? ¿A mano? ¿A mano? Operativa. A ver, esperemos la tengo. Voy a ver. Ok. Rosa Marañón Pero no es el resultado, Rosa. Otro ejercicio que pasamos, ¿cuál fue? El que hicimos en clase, ¿no? Esos ya tienen el resultado. Es un ejercicio de maximizar. ¿Cuál otro ejercicio les dijo, Vene? De minimizar. Minimizar es el de 60 y 80 que ya lo vimos el otro es el 3x1 y 4x2. Ese es, ¿no? ¿Estamos bien? Ahorita lo vamos a ver. Ese ejercicio aquí ya. Minimizarse es 3x1 más 4x2 Regálenme un ratito, por favor. Bueno. 16 y 24. 16 y 24. ¿Cuánto les salieron el valor de Z? Para ese ejercicio. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Aló? ¿Alguien ahí? ¿Aló? ¿Cuál dijo, Vene? El otro ejercicio es minimizar 3x1 más 4x2 sujeto a 16 y 24 sujeto a 4x1 más 4x2 ¿Cuánto les salió? 3x1 más 4x2 ¿Sí? Tengo Z igual a 13x1 igual a 3x2 igual a 1 13x3 y 1, ¿no? Sí. Excelente. Ya. Ahora sí. Aquí yo lo tengo. Regalemos la tengo, por favor. Sí. Que lo tengo resuelto. Y lo voy a compartir ya. Ok. Vamos a compartir. ¿Se ve? Ahora sí. ¿Se ve, Ivana? Se ve, Ingeniero. Perfecto. Este es el ejemplo que les di, jóvenes. Sujeto a, y lo único que hemos hecho ha sido lo mismo de siempre, ¿no? Copia los valores de nuestras variables, los nombres de nuestras variables, sujeto a cuántas restricciones tiene. Dos restricciones, ¿no? Fíjense, uno y dos. Copiamos todos los coeficientes, luego encontramos nuestro número pivote. Ya en este caso directamente lo hemos encontrado, que es este de acá, y luego lo hemos hecho uno. Luego procedemos a hacer cero lo que está por encima del número pivote. Ya, y luego nos fijamos, sigue habiendo un negativo, ¿no? Por lo tanto, seguimos iterando hasta encontrar el nuevo valor. No, seguimos iterando que yo lo he hecho de una forma directa, jóvenes. ¿Ya? Lo he hecho de una forma directa, por favor, para que... Y aquí lo hice inmediatamente de una forma directa. ¿Ya? ¿Listo? Miren. Y aquí tenemos los valores por si quieren sacarle un prende pantalla. ¿Ya? ¿Ya? Lo tiene desarrollado... Diferente, Nelson. Porque yo lo he hecho directo. Directamente, para que sus compañeros no se confundan. Nelson, ¿será que usted le puede compartir a sus compañeros? Bueno, coincidimos en el mismo valor, pero yo lo he hecho directo. Si quieres... No me dejas compartir de nuevo. Ya, venga, lo voy a dejar de compartir. Ahora sí. Puede compartir usted. Yo lo tengo así. Ya. Ya. Está más... Está más... Este... 13, 3 y 1. A ver, esperemos un ratito. Está bien. 13, 3 y 1. Según la aplicación, salen otros valores, lamentablemente. Por eso es que le digo que... No es lo ideal, ¿no? Y estos son los valores que nos salen según el método gráfico, ¿no? Para que ustedes verifiquen. ¿Será que le... Compártale, por favor, a su compañero Nelson, ¿ya? Ok. Ya le sacaron plen de pantalla, Ivana. Sí, ingeniero. Ya le sacaron. Bien. Bueno, jóvenes, se nos va a acabar el tiempo. Bueno. En tres minutos. ¿Dónde se han ido los demás? ¿Por qué se han salido los demás con... Sus demás compañeros jóvenes? Camilo hizo su práctico ya, ¿no? No, ingeniero. ¿Ya le entendió? Sí, ingeniero. Qué bueno. Qué bueno. Gracias, ingeniero. No, estamos para eso. Ivana. Ya le entendí, ingeniero. Cordero, pisa. Sí, ingeniero, ya le entendí. Ya le entendió. Qué bueno. ¿Dónde está Visa? Hoy se encontraba también un poco delicado de salud, por eso no pudo entrar. ¿Qué tiene? No me especifico, ingeniero. Solamente le pregunté y eso me dijo. Guau. Muy poco. O sea, ni cómo programar el examen para el fin de semana, ¿no? Podría ser un poquito más de tiempo, por favor. Ya, el próximo martes vamos a ver para ver los otros ejercicios, ¿les parece? Por si acaso, vamos a ver el martes otro método, ¿ya? Un método adicional para que ustedes puedan también aplicar. ¿Listo? Entonces, mientras le doy tiempo para que ustedes puedan ingresar a la clase y podamos... Y podamos... Darle más tiempo para que estudie. ¿Listo? Ya, Guau. Muchas gracias. O sea, entonces... Pero el martes vamos a ver otro método ya adicional para que ustedes puedan corroborar los ejercicios que están haciendo. ¿Listo? Bueno, queridos jóvenes, diez y cuarto ya. Los dejo. Los que han presentado prácticos, la próxima clase, el próximo martes, si Dios lo permite, va a ser para... Para practicar y ya definimos el segundo parcial. Les aconsejo que lo dejen el segundo parcial. Solamente este tema para que puedan recuperar notas. Porque el final ya es más largo. Les aseguro que el final es mucho más largo. Es tres veces más largo que el primer y el segundo parcial juntos. ¿Ya? Porque tienen que hacer método gráfico, tienen que hacer el método simple. Método gráfico, método analítico, método simple. Tienen que hacer sensibilidad y tienen que hacer precios sombras. Entonces, si les va a adicionar, son varios pasos que tienen que hacer en un mismo ejercicio. ¿Ya? Entonces, sí o sí la base es que ustedes tienen que aprender a hacerlo ahora. Tal como lo están haciendo. ¿Ya? Vamos estudiando. Por favor, practiquen con los prints de pantalla que se han llevado. Y la próxima clase vemos los otros ejercicios maximizados. ¿Ya? Aunque ya los tienen. ¿Listo? Hasta el martes, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, Gine. Hasta luego. Gine. Hasta luego, Gine. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego.